Una familia que ayudó a capturar a los tres integrantes de bandas delincuenciales en Medellín o a integrantes de tres bandas delincuenciales en Medellín denunció que fue retirada del programa de protección a testigos de la Fiscalía. Se trata de tres mujeres y niños que hoy piden protección. El testimonio de esta mujer, a quien los integrantes de la banda delincuencial La Sintética del barrio Rincón en Belén le querían reclutar a su hermana para transportar armas, fue clave para que en el año 2015 la Fiscalía desmantelara a uno de los combos más peligrosos de Medellín. Me cerraron las puertas en todas partes, con mi grupo familiar, que somos seis personas. Yo pido que la SIGIN ha mandado varias veces la carta para que me incluyan a un albergue o me saquen de la ciudad con medidas de protección porque yo les estoy colaborando. Y dicen que la dirección, la directora de acá, las niega. Esa es la sede del búnker de la Fiscalía acá en Medellín. Desde el pasado viernes, tres mujeres y tres menores de edad habitan en los pasillos de la entidad buscando protección. Pide ayuda urgente porque asegura que en todas partes donde la llevaron para protegerla, la encontraron. En ese desplazamiento y en esa declaración cayó uno de los más buscados, que era Dalga de Dobleón. El que aún me sigue buscando. Es él el que me busca, él es el que tiene mucha gente en Medellín y siempre me encuentran. Para poder alimentarse, estas tres mujeres y los tres niños que la acompañan dependen de las ayudas que les dan los funcionarios de la URI y de algunos uniformados de la Policía Nacional.